Hoy somos bendecidos con la presentación de una de estas reveladoras conferencias titulada Grandes Noticias del Cielo. El control galáctico fue totalmente desintegrado. Dadan Chino, del 1 de octubre de 2017 en Xihu, Taiwán, también conocida como Formosa. ¡Hola! ¡opus 4 días! ¡Hola! ¡Jump Qué pronto! Recordados datos datos de la que en quiltamos. Justo bien, ¿está bien? ¿Tienes una traducción? ¿Tienes una traducción? Muy bien. Entonces, yo estoy aquí. ¿Aquí está contento? Ma'am, tengo tiempo de nuevo. Ay, lo siento, quiero llevarlo aquí. вот Soga la semana, me λέcause voy a cambiar lo que está mal tomando Por ejemplo, si ha该 ver el lugar de agua. Par Где-to-grifloid del todo. Si 없어요, no lo de en Resto, no lo de en Resto. Hay que ver el lugar de agua. Este incapacito, sí que no me a могу preocupar de agua. Ella no lo de en resto. Inteσε laiene ¿cómo se ha dado eso? No se lo está. Está listo. Masters deAN, muchas problemas. כשUio Cruz извier gé ties. 다른ihin cosas. Hay que vende oporte. Los juice trucacitos. Hablando eso. isten dedinosa. Se Gosh. Sí, 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 sí. 我休息一下,相現在多看你 我休息一下,很多人也很辛苦 我休息一下 有夥子裏 wrapper 我休息一下 看 Kle composite 我有夥子裏 wrapper 我長得沒有東西裏 還有人批評,我當女孩子真的很苦 我同情,你們同情 pops out 你是嗎?女孩子 有嗎?是嗎?無聊 會org when it'scji 我不 commercially life 願意太過 謝謝大家來光臨 平常我們都這樣 Oye, yo tengo una buena información. Yo tengo una buena información. ¿Qué pasa aquí? ¿Te olvidaste, preguntarle, ¿cómo podemos decirle? ¿Puedes decirle? ¿Puedes decirle? Te encantado, puedes decirle. Hoy incluso aún no puede tener un lobo. Es verdad que no puede tener un lobo. Oye, el mismo que regresa, Seguos mañana, va a commitments cotonta y análisis Ya debe llegar a trabajar que mejor que sí essence Pues agar así conseguí reír este día Ahora, pues hoy, hoy como todo, hoy como todo Realmenteрутían las que hospital son muy Chenстав Realmente pero también his toxins en el mundo Entonces, yo alguien está en él, entonces Y una gente que unethical sea Que unethical sea, que unethical sea Cuando y solo nos sin descanso ¿çi sé que después de una release, cada día que tenemos necesitas soportar por el tiempo? ¿Todo eso 해도 nada. ¿ántas cose janver nada es lo o que hacemos lo que hacer? Los pieganos son los wszyscy, es lo que estamos tratando con un tema, ¿ci 으�єn que decirte lo que hacemos lo que hacemos? Y yo, 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 yo ¿Está bien? Yo solo mORD dar la sesión. Yo solo mal globally me le dirigí. Me lo begging you, serious en la frase, ¡ool awa! No, 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 no! No, yo voy a вопрос, visits offCo-Ai kinds Huh-ooo y tú all no, no, no. No. No, no, yo voy a enacto no, no, no voy a croisar de Dios Entonces, aquí no tenemos listos, En desen does esto cualquiera Tenemos un contexto, la vida Leção en 1936 Y acceso en 1936 Leção en 1936 Sal hologé No, no. 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 Por lo demás, ¿Has nacido en ingredientes? ¿Y strengthened? ¿Has nacido en ingredientes más? Yo, me veo que es que me quedó en ingredientes más o mejor, yo no sé. Entonces, me quedó bien. Pero, no importa, si ustedes ven aquí un día, 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 es bueno, que podamos más, un día, un día, un día o mucho. Los que a止ran, unos días, un día, 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 un día. Y es decir también no es la poriatal, no es que no es la salva de los vegetales esencial o buena fradalite,全os, aparte de Federno, Y eso no es la médium, sobre todo lo que no es lo que je metjo o menos lo que buscan para accesos, hay que almacenaran. Hay年 traves, no las decepciones, hay que tomarse, estábamos bien, hay que tomarse, tú no estás. Tente empezar a pesquis, porque estamos enSP gens gel eingostos, que tenés, No, 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 no. 清洗的過程,他們要過濾,要弄乾淨, 那個也是對我們世界非常誤軟的 然後那麼多垃圾要丟掉 我自己本人教你們什麼,我就用什麼的 不要說时父口試心非不是啦 我今天本來要找一個司機 para mi harании, con Grillos. Y Sauvignon. Yo no quiero hacer el niño, ским— Coreos. CadaÍ дела es ex confessionales. Así que no hay孩子. Solo que no hayanse. Claro. Yo no tengo historias. Toda gusta donde hay usage. Toda sí. Toda elegiria me a cinco hombres. ¡Vamos allá! Los algunos muchos de ustedes vivieron se buried mieux del mundo. Bien,Keepen en ustedes ustedes bien pedidos. Los algunos de acuerdo que se prende yo No estoy en esa casaperia vanera, no estoy psicósenos. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. Y por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. Hace el tiempo заключéme así. irgendwelos buzos고 ahí, que hasta lo 17 poetas Luego, es hora de darlo a mi ir a llamar a mi Pero a llamar a mi A llam Leaving 100 ampaus T Renha como contactado para que no alguna buena geta identification de 두 giro ¿illa necesita la mi ¿Vocamá a llenarlearmente para que como caso un perf Sean ¿Vocamá a llenar este si Já se le puede ir won? ¿Vocamá a llenar dieta door? ¿Vocamá a llenararte de este silencho? ¿Vocamá a llenar este video? ¿Vocamá para eso? Yo soy un poco más importante Pero, no tengo pienso, no tengo dinero Porque el auto está demasiado Así que el auto está rápido Mas mañana, ya se pasan mordor, ya se ok, choisir ykówide Bueno, ya tienes que venderme de sal, ya tienes que venderme v怎麼樣? Luego por whats landed, en un or golden dom venderme de sal, los besos billones Ya estás ahorita bien, ya no tienes que vender Ainda la glucosa, muchas cosas. Perdón, lo puedes vender Ahora yo me he también me he de varias Los dos 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 ¿Cómo tengo yo en verdad ir a un o dos? 100 vieleве cuatro 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 siete duas siete 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 cinco nueves tres vara el señor Si o no step pas? Documenti cuanto a 한번, ¿aifica una de una dos siete 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 siete?, ¿no? Yo baby, dice, ya crispy a of your49 systematic 다D+. Ok, ahora un año, un año, un año, un año, un año! Un año, un año, un año, un año, un año, un año. ¿Cómo? Es もう vendas en baile AOE ま mesure Entonces, enlecia muy buildings Entonces, enlecia muy íard Animation,ո onda ¿Cómo? No. 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 De lo que cada persona tiene el trabajo, ¿luge de su massage? El riesgo da el trabajo, es unidad sin tiempo, yo no se cuento las economías que tiene el trabajo, porque siempre los derechos de su sal. y a todo, y a todo esto para que yo siria. ¿Tienes que hacer eso? ¿Tienes que hacer eso? ¿Tienes que hacer eso? ¿Tienes que hacer eso? ¿El alcalde para que me estaba contando? Y el alcalde para que me estaba contando. Pero el alcalde para que me estaba contando. ¿No había anomalada? ¿No había工作? ¿No había problema? restrictions de los médimos homes × Hindu, en China, con los médimos El posed y destruí 11 años a Paroles Summer EstaTS La de donde se dice Person Again, la de donde se dice mas de Sí, sí, sí Pues mal, es que es un error. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Por qué entran ambas necesarias? Lo primero. No, 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 no. Lo primero más de todos los días, lo primero más de todos los días conmigo. Entonces, no estamos system landscaping. Lo siento que la gente está feliz está feliz. Si una persona no mata, se lo le a representan uno que da ello, el 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 el. Sigue la vibration doarzullado de cosas no Teraz porque no no otros doesn't, lo entonces no emotionally. Entonces, no aDS que tienen dolor, Así que, ya da cuenta, no iría. Si no iría renthal para monopolizar, No, 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 no. Ya bueno, ya lo tienes u 2 años, ya quiere decir, la gente está pasando recién todo, la gente se trata de radio y su societal. Pero antes... cuando ellosнут… personas serán bajos de radio ¿Puedo 21 historial? ueron que estabaiği la fuerza por accion na smooth işte la diferencia. ¿č lo bien lo es algo así? !!!! ¿De acuerdo? Dios y ¿no? Dios y ¿no? Dios y ¿no? Dios y ¿no? Donites estar más. Es cierto que dice quemann te thεις not voice a condition ¿Es cierto? ¿Es cierto que alguien tiene que ser complacido? Si, diیا la dije, os sonate y ¿no? ¿Es cierto? ¿Eso? ¿No? Son Feliz ¿Por supuesto que tienen las personas que van a comerse? ¿Por supuesto que ustedes han sido mal? ¿Por supuesto que la voluntad se amena? ¿No? Puede. ¿Por supuesto que les abusos sentados? ¿Por supuesto que tenga uwentни con cuidado o menos? ¿Por supuesto que les abusos sentados? son of a dicen que hoy en el entorno que son de nosotros, ¿estés论 de nuestro nanza o no? No, ¿estás pensado? No, no, no. Poderíamos, no. ¿cept Servicio? ¿No, no, no? que yo creo que la mente puede ser precibida Esto es un sencillo para ahora pero muy sencillo para doubles Jason� ¿Estás un gran paso o example ¿Estás un gran paso? Si somos grandes la mente Está hecho Si podemos hablar de la mente ¿Estás un gran paso? Celebrarse SR. Estás un gran paso ¿Estás entre nosotros, wunderbar ¿Estás un gran paso? ¿Estás un gran paso ¿estás uno? ¿Estás un gran paso? No, 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 no. No, 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 no. 能力可以生存很長,牠就找那些在吃的 我們誰都殺 我們誰都殺 天上飛也江沙來吃 天上飛也江沙來吃 海底很深也挖上來吃 動物也吃,然後會殺 殺習慣,殺習慣就不會覺得怎麼樣 Y se determinó que el hombre tiene elogato del엔ea. Y es que el hombre tiene el negocio, fue un aumento de todos todos los madurosBS. Afortunado, ¿ gioERE lo más bien? Si es lo más bien, tussen papás fillets, Si es lo más bien, Si GP challenges hoy en국. Buildamos esto lotsins, 10os millones, 100 millones, Y si, 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 si convivione Y si, 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 si. Bunimsical Bunimated Bunizada Bunita Bunisha Y si, si, si Bunuma Bunizada Bun DID Bun Bun Cuando se decide que se Mirается en dos puntos, Él se sabe que se equilibrara a suelo mal Él se sabe que se equilibrara a suerte Él se sabe la sede Y no se sabe que se equilibrara a sus contenidos Él se sabe que es algo tan serio Él se sabe que se equilibrara a suerte Él se sabe que se Oregon que se enano Él se sabe que se permite ridicar ¿Cómo te preocupa? ¿Cómo te preocupa? O básicamente, si lo departmental no puedo cruzar, no puedo 선물ar, lo puedo hacer y esos barcos. ¿Habré la noche? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo Nosotros tambiénnos doramos Each penso en tela en tela para todos los números hujanos하신. Ya saben, tienes transferencia Chiuden dopó los ni sconos en tela para queby! No pueden rodearme a nadie cuando no ellos desperanban, pero aunque al ver Este para que byste고nsan algunos algunos ni auxílos siempre. что Kollege pestao por no ellos siempre que puede que robamos tus perigあり reaching Entonces así pues los canos de ellos obviamente pestaos para evitar Si no viene de Dios, no estás preocupante, Yo me diosbo, yo de Dios que suena mi vida, uno está enкая remained Icha Antes de Dios, me dios Ahora, Dios que tienes suficiente y tenéis Yo voy a perderte de Dios No sé cuando tienes tu�llo rússco ¿Y yo voy a pedir tiempo, ¿verdad? ¿Y yo voy a pedir tiempo, sorpre estar The bastante y y y y y y x y y y y y ¿Qué es lo que Dios te va a hacer? Por favor, te counselor de este sagen, y tu Estoy seguro para ningún hombre No obstáculo se lo perteneciendo Porque la yes de este usted Por favor, noобразió. Él te espera un buen juicio, ahora un ruido y eso Él te debela y lo hará no sé cómo me fractar No sé cómo lo înveje baby Estar y creí de dónde estás ¿ahí todo? EstáMS夫 Estar y creí de quéagle ¿No hay... O sea, también hay que estar free Você debe encontrar Puedo春arte, empecé었어요 He powered la police en el mundo No ia echo eso No ia considero que estaba con usted No hay curiosidad Probablemente si te lo asamento Ol愛, noato Ni China y conectiste Zlesiao, no te intent coping Divulgarmente si te intento Cuando no esperas te intento Mentor aunque no temo cuando si te intento Como si te intento Y si te dave la CzymIC ¡Gracias! 那邊二十分鐘,就時間過得很快 而且很多工作要做 今天早上要處理三個消息 不過,我能夠躺下來或是坐下來 才能夠受到的 我到處碰碰的話,就沒辦法 老媽有時候很累了,很累了 躺下來睡,想睡一刻 他就叫我醒過來了 或是嘔嘔,喵 這樣子,讓我醒過來 就不那麼吵你們 如果在我旁邊,聽不到任何了 也沒有那麼大聲跟外面的狗一樣 不過,很清楚了 你沒辦法說 意思是不理他,不行了 就很清楚 在那邊的話,不能不理了 所以我覺得 如果能夠一天有三十個小時 就還比較好一點點 因為如果我每天吃飯、睡覺、照顧狗的話 已經自己有自己煮飯 因為目前,我有時候比較吃不下 就喜歡 比方說有一個人煮泰國菜、印度菜給我吃 就他們就說不行了 不能吃那個人的菜 那個人不能煮給你吃 那個人不能煮給你吃 這個人不能煮給你吃 我真的沒人 我說那那我吃什麼 我自己煮就好了 有時候太累,懂不懂?想去吃飯 太累了,煮不下去了 不過,這個時代蠻方便 我也是很謝謝這個時代 我也是很謝謝這個時代 有那些什麼打包錢 像Miyahoo那些 你們講的,有沒有? 裡面什麼都有 而且這個時代也不用在那邊辛苦 弄那個木頭 然後都在那邊散了鑰匙 吹了鑰匙,那個滑起不來 然後整個房子都是 萌萌都是那個煙 然後眼睛要掉眼淚 然後咳嗽,然後哭了半天才吃了一碗 吃了一碗羅漢菜什麼的 而且也要走路很遠才能夠買菜 以前沒車子 或是騎馬很辛苦 或是坐馬車什麼 不管什麼人很辛苦就對了 我覺得現在 現在我們當一個平民的人 就比以前那個國王還要好多 我們平民的人的房子都很亮 等一下我會告訴那個消息,別急了 我讓你們惡化一下 我讓你們惡化一下 一碗羅漢菜 一碗羅漢菜什麼的 而且要走路很遠才能夠買菜 以前沒車子 或是騎馬很辛苦 或是騎馬很辛苦 或是坐馬車什麼 不管什麼人很辛苦就對了 我覺得現在 現在我們當一個平民的人 我覺得現在 現在我們當一個平民的人 el trabajo y la gente que estáenアrative, la miami pequeñita ven aux cuáles y pequeñitos. ¿Vincereos esto después? Muy bien, pues, no, 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 249 resultados. El ahumutzhille, en cambio, ¡a medida que tenemos un Sapp pozitado, Días bastante pensar que la woman mundo es esta como decir, que es muy importante. De triple소리 son, ni siempre se trata de un consejo. Es muy preocupante, es un factor preocupante. No, cuando es un psicóscen, la gente va aOpen quién. Y la gente va a΄ Accumonge y flashlight a Commercial charometrica a Closevillian Es un factor preocupante de un instrumento, Y eso es un poco de forma, es un poco de forma. Que hay unaools, convictus en elắmadosga. O ¿Por qué? Sí. Yo 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 No, 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 no. 你們不管怎麼樣,還要趕去的 還要趕去,趕去我們現在時代比較好 以前都住那個珠山洞裡面 要打獵才有東西吃 然後我們已經進步一點,不用打獵了 就把動物灌起來,慢慢一個一個吃 他也是很野蠻 然後要買菜的話,要自己種菜 如果有田園的話 然後如果沒有的話,要住去買很遠 這個時代不用連人家也要的 人家帶到你門口 台灣有沒有這種? 連小的也會帶來 隔壁要帶來 你要什麼菜,你跟他講 他很方便 我這邊就不方便 我不知道怎麼描述我那個房子 那個山洞給他帶來給我 我那個山洞是沒有號碼 跟路前面沒有什麼名字 連這個地方,連這個大地方也 我不知道什麼描述 了解嗎? 所以要出去的話,要找人開車 不然我迷路 我沒辦法跟計程車講我在哪裡 然後一回來也不知道何況出去 我現在沒辦法記得了 不記得怎麼走的 到那個下面,最下面那條岔路上來 從那邊我就記得 有時候還會迷,跑到另外隔壁去 不過,在這個地方 範圍就不會迷的了,懂不懂? 頂多都抄門,朝隔壁起來問他 找鄰居姐問他 那個青海無上去的那個地方 誰都知道,除了我不知道 真的好丟臉 整個苗栗幾乎都知道 好幾次我回來 第三、第四次 每次都靠那個 你們那個下面那個村人 或是鄉人、或是靈人 才知道怎麼回家 因為我回來都是找計程車 不麻煩大家 我回來時間不平常 有時候很晚 而且也不想麻煩 大家都很忙 他們住家人很忙 住家人越來越少 你們人越來越多 住家人越來越少 一個是被拐出去 一個都被說來來 然後另外一個是 哥哥,我在這裡等等 然後一個是 另外一些是要去非洲 開飯館、鬥眾生 那邊很少人想去 不過那邊很好 人很善良 我也很想去那邊住 就是被你們綁在這裡 然後一些是做那個勒明府工作 一些做影片、錄影、錄影那些 要剪接、要準備好給你們看 還有一些要翻譯、懂不懂 上字幕、一大堆 很多很忙 然後師父當然就不要說了 他每個人都有部門 我是什麼部門都要管 不管一點這邊、一點這邊、那邊 如果做那個SMTV的,我更忙 師父要過濾、要看 有一些新聞他們弄不好 了解嗎?所以整個都要看 他們七百個人 每個人管不同的 En eso es todo cuanto a la mesa, yo soy muy cool, Me hables una인마. Cuando se ha unoma, No, 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 no. 我會掉在地板,然後就出問題了 了解我很聰明,不要擔心,很聰明 有時候,有時候我坐 我很聰明,跟你們講,你們可以學習 有時候坐在沒有桌子 坐在不同地方排狗什麼的 我室舊尾都放好很多 昨天,萬一倒下來就比較軟 因為有時候會,太累就會了 你不知不覺了,你就倒了 然後有時候要看,要研究東西 就坐在那裡半天了,沒有做什麼 太累了 那為什麼講這些事情忘記了? 什麼?什麼呢? 什麼? 什麼? 好,好 很便宜,給你了嗎? 你不想聽任何其他事情 好,好,好,好,不然 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Más. Ok, yo te oí una buena información. pero no, me estábando a mí. O que a mí me estábando a mí, que a mí me estábando a mí, Todos los ángeles de la tierra, que los cristianos se ponen en el mundo. Los cristianos se ponen en el mundo. Los cristianos se ponen en el mundo. Esto es lo que se ponen en el mundo. Siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y interesting, diciendo que me BYEDEL We never went through it. She said no longer to make it in any romantic Mihir We have no against our ktoś at all. A Febru soc rehabilitative I forgot myší ¿Cuál es lo que hicimos? Él dijo, lo que hicimos. En inglés es solo una vez, lo que hicimos. El意思 es que lo hicimos. Lo hicimos. En inglés es que lo hicimos. Yo le pregunté, ¿Has hecho lo que hicimos? ¿Has hecho lo que hicimos? Y luego, ¿cómo lo entendí en inglés? ¿Cómo lo hicimos? Lo escribí en inglés, yo escribí en inglés, yo escribí en inglés, no escribí en inglés. No, 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 no. Me demanda, ¿pero qué ha hecho su decisión? Le diré, cómo Nexus dos. ¿Qué usted dijo, sobrevivido a la worstoría. En algunas cosas. En algún sentido, también significa que las errores en las cosas las errores. En algo así, yani loخ para el brazo. Los addictedes, los enemigos para el bue, Y el reyrettante o el aire finalidad O hacerle goo misconceptions No se puede entender es decir, lo importante es No soloудь wynos nosotros les hagan y desan de los or Olá les hagan y desan de los hombres Los que perdestamos nosotros Los Chen innocents Es decir, record through el jге LosAn Rumores Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. 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 Se lograte que cio de trabajo, no puedo bajar Y no lo somó Lesslie sin el viernes Y no lo shit. En el morality de esto Entonces, Él está derrotado a otra. Cuando ahí sal, solo la always. Señora, la 대 refinCarvera, La trainadora va pegando en el cuerpo o no tienesル mismo Ero cuando élUba, donde élUba, donde élUba En la duration de la estaba trouble No importa lo usted, no importa lo que yo No importa lo usted, cuando élUba De hecho que la luz se guardando Es que pueda dar del color, más brillo María Isla que más brillo NotaAppuha en el cuerpo Y luego, se produce que pasó dentro de la persona o se viene en ellojano, o se se alanden, o se al Week o flexiona. Las otras cosas hacen, ¿qué worriesan a tener algo? ¿Qué es un apoyo? ¿Qué es un apoyo? ¿O qué es un apoyo? ¿Qué 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 es un apoyo? ¿Bienso he también haciendo un apoyo? ¿Qué es un apoyo de uno y合わせ? ¿Has un apoyo? ¿Hubens de lo que sino de uno? ¿Equienes tienes personas que no somos? Son inverse wheelen los goose Christine Hay un hando y las Discord Pero sin el mojou pasad en esa persona Pero en que la Beijing es que sint других Hay un que poder apoyar, aprovechar a lapez Son cellos instrumentos Hay un hecho por qué puedes hablar Hay un hecho por qué Alex Hay un hecho por qué pues Hay un hecho por qué lo futuros Hay un hecho por qué Bebuna Hay un hecho por qué Hay de besar竹 Hay un hecho por qué 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 No es eso, decidí que la gente no viva Es un hombre, es un hombre Desde que hay un hombre Un hombre que llamo, dijo El hombre dijo que le dijo Dios mío Decirlo como real Si, como real Pruedas en el sistema Si, el presidente Si, el presidente Te disminuó Si, el presidente Si, el presidente No, 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 no. 所以他们头脑就是很集中在那里 然后他们又做坏事,说很快的赚钱 因为要快赚钱,所以做坏事 做坏事的话,就很多钱 然后他们开了 Mercedes,师父 开很大的车,然后还有自己只剩机什么 我们最不少,我们就有一笼 一笼,走一走就 ¡Ahora vosotros! ¡Ahora vosotros! Yo estoy despeñado, estoy despeñado! ¡Ahora vosotros! ¡Ahora vosotros! Yo estoy despeñado! Yo estoy despeñado, me quiero despeñado Si, bueno, me voy a vender la coqueta Pero lo que siempre es es así ¡Por qué siempre es así! No hay nada más que todo el mundo, no hay nada más bien Y me lo que siempre es así Entonces, yo también me lo bumpí ¿cómo están preparadas? No, 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 no. No, 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 no. 然後還有很多那個摩登的設備 很最好的 他們可以滑得來,付得起 這警察的話就 政府給多少就多少 一龍也要修來修去 摩托車去不怎麼好東西 不過最好現在有那個直升機、Helicopter 所以他們有時候可以幫助 不過沒有容易啊 Loandro, no es lo que pasa. Algo serán Sal… Luis San Economía Que soy tan compensation ¡Chanté ellos! 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 Hay那些控制的器官, 器官也有器具,也有陷阱那些 還有那個,有一些沒有抓到 不過,他們早晚會抓到 抓到那些,那個小的還好了 這個最大的,那個很重要 還有有一些躲起來,躲在人類裡面 他抓人,比方說那些壞蛋 替他們那個壞的國王工作 那個天王 不過那些地等級太固執了,太極端了 然後替他們工作 即使他們不替他們工作也不行 然後會把他處理掉 然後判到這裡來,永久不能回去 所以他們就有兩個選擇了 被判在這裡,受苦受難,生生世世輪迴 不然的話,回去被懲罰 然後不然的話,繼續聽話,工作 然後不然的話,繼續聽話,工作 還有幾個我們會抓到,不過會了 因為他們會躲在人生裡面 所以有時候你們看突然間某某些人 突然間發瘋 不是做什麼壞事 因為他們的靈魂,他們那個好的靈魂都被吹出去了 他自己占那個身體做壞 所以你們有那個保護層,不要浪費 他們沒責任、接受勒 힘� 這個竿魂的 tells you to be 你們甚麼保護自己 24小時 記著,要練成你睡覺 你也自己弄的 那個自己也繼續保護自己 而且如果受武絕的話 當然都有天使保護 No, 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 no No, 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 no. 然後叫做逃到南那邊去,比較那邊比較自由 比方說這樣,逃好了,又莫名其妙 跑跑到邊界那邊蓋馬達 或者跑回來北那邊偷偷跑回來 為了要拿自己什麼,埋起來那個什麼 保障或是找什麼愛人什麼的,就被抓到了 抓到那個人的話,政府 La Federación Nacional de Estones de Estados Unidos ¿No es lo que haces? Oye, es lo que ustedes noien a venir y para la tierrarodilla. ¡Ah, no has ido a laube! ¡Ah! Es lo que ustedes no tienen cristiano. No tienen cristiano no tienen cristiano. ¿No tienen cristiano no tienen prim 나와? Pero también pueden venir de la carenza. Sin dizer que la gente no tiene?!" ¿No tienen cristiano? Cha chien, I love you. Chào, don chí. Chào các don chí. Bác Hải, chào các don chí. Man Yoi. The Vietnamese. I know you're there. I know. I know you're there. I know, I know, I know you're there. You're there for a long time, right? Right. You're back, right? Why don't you go there? You're there for a long time, right? I'm still there for a month. I'm still there for a month. Okay, I'm still there for a long time. Okay, 10 days. Okay, very good. If you're there for a long time, then you can go there for a long time. What's that? What's that? What's that? Chíu Kháng, nếu mà hết hạn, phải về nhé. Chíu Kháng, nếu mà hết hạn, phải về nhé. Ở lại, bị bắt rồi, mai mốt không qua được. Nếu mà chính phủ không bắt, tôi cũng bắt, tôi đem nạp vô cảnh sát. I said to the Vietnamese because some of them say they want to stay, you know, they have to go tomorrow. I said, if your visa, you know, already up, you must go. Otherwise, if the government caught you, you cannot come back. And if the government don't catch you, I will. I catch you and I give to the police down the mountain. It's very near. The police station is very near. You don't think you can do anything. Okay? The police is very near. It's only down the mountain. What? It's still beautiful. Oh, thank you. I tried to look good so you're not fed up and go find another woman somewhere. Okay? I do many things just for you. It's more pleasant to look at the nice clothes and, you know, painted face. More pleasant, more pleasant for you. Good for you. Bye-bye. 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 Thank you. Thank you,师父. Thank you. Okay? Okay. Everybody care. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!